Buenos días, buenos días y yo soy un novio para este canal y como pueden ver yo estoy en la central de autobuses de aquí de Culiacán y les dirán, ¿cómo Alondra? ¿en qué momento? si tú estabas siguiendo en cenada, pues sí gente, yo los puedo sorprender en cualquier momento soy una mujer impredecible, soy una mujer impredecible y ni modo, yo vine a esta, no diga, va a tumbar la central este hombre aquí pero bueno, vine a hacer unas vueltas, hay unas cosas que no han salido bien y otras que sí han salido bien por ejemplo ahora traigo un outfit de AC Star, ayer fui a hacer una colaboración con la extienda pero igual, les platico un poquito, el día lunes mis amigos estuvieron como a Dabu, yo no alcancé a llegar mi vuelo se retrasó y pues no llegué ni modo, qué triste son oportunidades que se presentan una vez en la vida y pues no alcancé a llegar a causa del avión en el destino, no me tocaba estar ahí definitivamente, eso quedó más comprobado pero andamos felices, andamos bien porque andamos aquí en Sinaloa y hay calor, aquí no hay frío aquí no hay nada de frío, la verdad aquí no hay frío y yo soy la más feliz, es el mundo que abajo del avión y yo dije, ay calorcito, así literalmente, me agradó el calor de que estaba llena de un calorcito y ahorita que hay calor, estaba poniéndome a pensar, yo tenía una chamarra de mezclilla y creo que la dejé en la casa pues realmente no la necesito porque imagínense con una chamarra aquí pues me va a dar más calor, no, o sea obviamente pero bueno, en este momento yo voy a salir a Chinitos Angostura a la casa del abuelo Ramón, de la mamá y de todos ahí, espero allá estén porque son medio vagos, a veces me sorprenden que no están, a veces me sorprenden salen las, a qué hora salen salen las ocho y media, ya va a salir, ya no tarda en salir este camión y vamos, vamos para allá, que iremos a comer ¿qué habrá hecho de comer mi mamá mamada? esa es mi pregunta, bueno, desayunar, no porque yo me vine sin desayunar porque que no, si me quedo de desayunar, arreglarme la cara y todo eso yo salgo dos o tres horas más entonces dije, no, mejor me voy así, nomás me alisto rápido y me voy y aquí andamos, qué emoción, y hay calor gente, hay calor, es lo más es lo que más me agradó, es lo que más, yo creo que es lo que más extrañaba bueno, aparte de mi familia, no, obviamente, pero es que ya hace mucho frío o sea, ya me estoy aclimatando, ya me estoy aclimatando, ya me estoy haciendo el frío pero yo soy de calorcito, pues bien, aquí andamos en la central casi no hay gente, no sé por qué casi no hay gente bueno, es que es entre semana, los fines de semana siempre está lleno el camión es el número 28, es este camioncito, en el que yo me voy a ir les presumo que ahora no me toco el parado, no me toco el sentado él le da asiento número 2 bueno, pues yo llegué aquí a la casa con mi mamá, mi mamá y qué creen, dije yo, a lo mejor, lo pensé, no me acuerdo si lo dije en el video pero dije, capaz que llego y el abuelo Ramón no va a estar porque es bien vago y miren lo que es llegué, el señor anda de abajo para Culiacán y va a decir, porque yo lo conozco, va a decir no, la Londra ni vino a verme nunca viene a verme pero el chiste es que siempre vengo y nunca está entonces así no se puede gente, este señor es más vago que yo me doy cuenta que a él, a él me sacó yo en lo vago bueno, es que yo tengo mucha gente a quien sacar en lo vago porque, pues, somos, somos lo que somos, familia bueno, pues en este momento vamos todos a Potero y es que mi mamá no vino pues, pues si la Mahoma no viene a la montaña Moama va a la montaña o cómo, cómo está eso si la montaña no viene a Mahoma pues va a Mahoma, va a montaña entonces nosotros, mi mamá no viene pues nosotros vamos a ella y no voy yo sola, vamos todos va Manuel Ramoncito de la Lulú mi mamá y yo ojalá que nos tenga comida hecha esa es la Lulú sigue soñando mamá, váyase enfrente bueno, va la Lulú enfrente ok, yo me voy en el medio ah, no, porque vamos a llegar vamos a llegar por unos ricos cafecitos ay, qué bonito el carro de mi tío Ramón en este carro yo no lo había estrenado yo no lo había estrenado yo vengo estrenando ahorita el carro a mi tío Ramón mi tío Ramón se compró este carro y 10 de 10 va para cierre en la puerta bueno, toma me va a decir a volar todo el tiempo yo y Ramoncito valimos de la escuela hasta con cualquier cosa ¿por qué quieren ir para Potero? a dejar a la luna ¿vos, yo quiero ir a Potero? ahorita vamos a venir si Dios quiere no quiere ¿te quieres quedar viendo la tele o qué? bueno, tardás uno no, no vamos a ir pura vagancia pues es lo que dice por acá, a ver, me voy a bajar yo para que te subas bueno, ya se brincó por arriba de la abuela ¿quién va a cerrar la puerta? aguas, 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 aguas aguas, aguas ¿quién va a cerrar la puerta? pues sí pura gente vaga, ve a Manuel con cuidado no le agrada la idea vamos a ir con tu tía Amparo que triste no le agrada la idea que no toda la gente es vaga así como nosotros mucho me doy cuenta de eso no es vago él es una persona un niño de hogar pues que él es un hombre trabajador pues no le gusta sonar de vago traigo este café esos frappés aquí no, y Manuel y todo no y dice Lulú ¿qué es esto? ¿horchata o cebada? ay no, no, no mire, venimos a consumirle a un negocio de unos amigos y se llama Floema es de aquí de chinitos venden flores y venden flores ah, venden flores y venden frappés y flores y flores a ver Lulú el de Lulú es este venga, comadre ay, qué rico de mí para usted ¿yo soy mi regalo del día de la madre? sí ya le pasamos el regalo del día del estudiante Ramoncito de las madres de los niños del niño mi mamá pues le pegamos uno a mi mamá pero quiere usted no quiso mi mamá no quiso comer frappés no quiso yo le insistí mucho aclaro pero igual a mi mamá le llevo de este y no creo que mi mamá no le quiera compartir a su mamá un traguito de horchata un traguito de horchata este es como un café a las rocas dicen que está muy rico y refrescante y el mío pues de caramelo ya se la saben el de ellos es de moca el de la monza es de caramelo es de moca pero tiene ejercicio arriba es la misma es de moca no trae cucharita no quiere con cucharita mi mamá aparte ay mamada ahí está su regalo el de la estudiante mire ya va a ser el de la estudiante si viado lo 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 estoy probando porque está rico 100 pesos miren yo le marqué a mi mamá y le dije que veníamos para acá o sea no me contestó no pero yo marcaba para decirle que veníamos para acá y pues todos venimos dice mi mamá se va a espantar cuando nos ve llegar a todos y mi mamá se fue dice la lulú que mi mamá está atareada haciendo comida que por eso no nos va a contestar el teléfono y mi mamá dice se va a espantar ustedes que piensan que vaya a pasar se va a espantar o está atareada o qué hecho porque no nos contestará el teléfono dice mi mamá que está dormida oye el teléfono estaba viendo para adelante y yo y el teléfono porque trae una tanta casi me saca la chinchima casi me saca la chinchima no era haciéndole así para que para que mirara y no voltea mi mamá no se daba cuenta ay no no esta gente todos unidos todos unidos todos unidos yo miro eso y digo Luisa la de encanto así con el plato todos unidos Luisa Luisa la de encanto a la niña fuerte así miren estamos aquí fuera de la casa y nos sale mi mamá mi mamá quién sabe dónde se fue doña amada dónde va no lo sobra nadie y yo no tengo llaves de la casa no tengo ¿te gustó avisar no? hay hay ahí ha gritado alguien ¿qué? acá está no da nada vengase hola ma ¿ya volvió a meter? ay doña amada doña amparo hola miren dos semanas dos semanitas miren y tiene este foco mi mamá pues comida no estaba haciendo mi mamá o no oh ni modo Lulú ¿tú qué vas a hacer de comer ahí en la casa de mi mamá? ¿te gustó tu frappe Ramoncito? bueno pues sin comentarios no nos esperábamos llegar así Lulú esperaba comida mi mamá esperaba otra cosa yo no sabía ni qué pero mi mamá no está con condiciones de mirar el público ahorita al público conocedor está indispuesta muy indispuesta pero está bien gracias a Dios aquí anda y pues creo que nos vamos a devolver a China a ver a qué hora llega el abuelo Ramón ¿a qué hora sirve? para mamá ese más del rato son dos o tres horas más y yo para esa hora ya voy camino a Culiacán de regreso pues usted sabe pues no irme tan tarde pero se le canta el camión sí porque te caigan en la venta y ya que comas hay que comer ¿qué vamos a comer? oye pues un pie el que tenga dinero puede pedir un chucho hola el que tenga y si no tenemos por mi amor les vengo mostrando mi bendición hija mía ¿me extrañaste? no yo creo que ya ni me quiere hola ya todos me ignoran ¿cómo estás? hace tiempo que no sé de ti estoy bien muy bien gracias por preguntar me ha ido cada vez mejor ¿eh? con la noticia de que el meñique ya lo vendieron ¿por qué lo vendieron? porque lo que pasa es que ya no hay cuarentena gentes entonces Ramoncito y Manuel pues ya van a la escuela ya bien 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 como debe de ser entonces no se podían dar el tiempo de estar atendiéndolos pues y para qué tenerlos si no los van a atender como se debe pues así así de triste la situación mire aquí en México como abuela mexicana que tenemos amaneció y cuya mamá ay qué calorón voy a hacer caldo sin duda mi abuela hizo un caldo de pollito para el calor pues como y a Lulú hizo espagueti porque ella es mamá más moderna pues y en otras noticias un atomizador es que ella misma lo traía y ella misma lo perdió no lo encuentran ando buscando por toda la casa caldito para calor un rico caldito para la calor vean ahí está el pollito la verdurita y todo rico para calor Ramoncito está muy calladito él vio el atomizador definitivamente él vio el atomizador pues a mi mamá no la vimos pero aquí está mi papá andaba trabajando el señor y yo ahorita ya me voy a a devolver a Culiacán a regresar a mis labores que tenía pendientes para que no se me haga más tarde porque si no se me va a hacer más tarde y me voy a ir más tarde allá y así bueno espero les haya gustado este video yo la verdad disfruté mucho ir a visitar a mi familia y pues nos vemos en el próximo video los invito a suscribirse a mi canal activar la campanita de notificaciones y darle like a este video bye